¿Puedes contarme algo sobre ti? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Puedes decirme tu nombre? No me acuerdo de nada. Día uno, Verducho. ¡A espabilarse! ¿Qué sitio es este? Bienvenido al claro. ¿Quién nos ha traído aquí? Eso no lo sabemos. ¿Qué hay ahí dentro? No podéis obligarme a quedarme aquí. No puedo dejarte entrar. ¿Por qué no me decís qué hay ahí? Es el laberinto. Cada mañana, al abrirse esas puertas, los corredores buscan una salida. Nadie ha sobrevivido a una noche en el laberinto. ¿Y qué les pasa? Los llamamos laceradores. No pertenecemos a este sitio. Alguien construyó el laberinto. Ya es hora de averiguar a qué nos enfrentamos en realidad. No eres como los demás. Sientes curiosidad. ¿Qué coño ha sido eso? Esta es la primera pista real que habéis encontrado. ¿Quién sabe a dónde nos puede llevar? Es una chica. Tomás. Todo empezó a ir mal cuando tú apareciste. ¿Y si nos han enviado aquí por algún motivo? Las puertas no se cierran. Ya están aquí. Seguirán volviendo hasta que nos maten a todos. O salimos ahora o morimos en el intento. No lo pillas. Ya estamos muertos. ¿Tú lo tienes claro? No. No podremos salir. No nos dejarán. No nos dejarán. Gracias.